Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada, que mañana será triste que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno, que tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía, y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confésale a diario a mi confidente, que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo, que un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Oye Nacho, que no te falte Pero nunca tú, pero nunca tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte, y esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte, por todas mis noches buenas para quererte Renacería por ti todas mis mañanas, por ti todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas, que desde niño he guardado en una alcancía Que me falte el alma para respirar, que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, pero nunca tú Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo, que un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, pero nunca tú Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Tú mi amor Tú mi amor